Si se comprueba que es verdad, sería la gran decepción de mi vida. Nunca lo hubiera esperado de mí. Como bien se ha informado, un ex diplomático de Estados Unidos ha sido arrestado bajo acusaciones que tienen que ver con el espionaje a favor del gobierno de La Habana. Félix Ismael es un cubano americano, miembro de la Brigada 2506 y ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Conoció muy bien al señor Roche y con Ismael hablamos sobre este caso que ha hecho noticia en Estados Unidos y en el mundo. Su primera reacción al conocer de su detención. Mira, primero que nada, me lucía imposible creerlo. Yo lo conozco hace muchos años, me lo presentó un oficial diplomático de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Cuando yo estaba ya volando con la Fuerza Aérea Salvadoreña, cuando salía precisamente de, estaba en la sección de intereses en La Habana, me lo presentó. Intercambiamos teléfonos, tuvimos contactos. Después él estuvo en Buenos Aires, en una época que no confirmaban al embajador. Y él estuvo como encargado de negocios en ese país y prácticamente cumplió los varios años que le correspondía al embajador, actuando como embajador. Yo visité en esa época dos o tres veces a Buenos Aires, lo llamaba porque teníamos buena amistad. Él venía inclusive a verme al hotel, en el Sheraton, donde me quedaba, donde conversábamos. Un hombre extremadamente inteligente, lo consideraba extremadamente conservador. Y no podemos olvidar, cuando él fue embajador la primera vez en Bolivia, él fue la persona responsable para que Evo Morales no llegara a la presidencia de Bolivia. Cuando aquello explícitamente, que casi ningún embajador lo hace, amenazó a todo el mundo allá, que si Evo Morales salía electo presidente, se iba a cortar todas las ayudas a vivir por haber de Estados Unidos al país. Y obviamente eso fue lo que propició para que Evo Morales no agarrara de presidente de Bolivia en aquella oportunidad. Una cosa es cuando te agarran preso porque tú eres agente y te agarran pasando información de inteligencia secreta, clasificada, como fue el caso de Aramela en Montes. Y otra cosa es como lo que yo he oído ahora que lo acusan de que estará haciendo propaganda a favor del gobierno cubano y que no se había registrado como operante o trabajando para un gobierno extranjero. Esas son dos cosas diferentes, muy, muy diferentes. Yo quisiera ver realmente las acusaciones cuáles son y yo me interesaría muchísimo ver cuál es la contestación de él. Porque a mí, te digo, fue una persona que siempre lo consideré de una integridad absoluta, una inteligencia absoluta. Muchas veces, inclusive, yo tuve que escribir cartas en algunos lugares y se lo mandé a él, me las corregía y eran brillantes. Un tipo absolutamente brillante. Ahora que usted me da esa información amplia sobre el vínculo o la relación que tenían ustedes dos, pues yo no sé si es muy aventurado pensar en la posibilidad de que sería usted parte de su objetivo como de quizás acercamiento o de buscar más información que usted sabe que le interesaría muchísimo a la dirección de inteligencia en Google. No, no lo creo. Al revés. Si tú ves, yo traté de contactar los últimos 10 años y además contactó una llamada mía. A lo mejor yo estaba en eso, pues quizás con la amistad que teníamos trató de protegerme. Si hubiese sido ese el caso, me hubiera estado en contacto con él todo este tiempo. Ya te digo, varias veces yo traté de contactarlo y me llamó la atención de que nunca contestó mi llamado. Y estamos hablando de casi 10 años. ¿Alguna autoridad de Estados Unidos se ha puesto en contacto con usted para algún tipo de entrevista o de información acerca de este individuo? No, ninguna. En este momento ninguna. Yo estoy tratando de hacer contacto con ellos para tratar de averiguar más y llegar a fondo qué es lo que está pasando aquí. Porque ya te digo, me luce, es totalmente, me luce imposible, inverosímil que este señor está trabajando por la inteligencia cubana. Muchísimas gracias. Ha sido Félix Ismael Rodríguez, combatiente de la Brigada 2506, exoficial de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Como bien ha dicho, gozó de la amistad de este señor acusado en este momento en Estados Unidos, el señor Roche. Gracias, Félix, nuevamente y esperemos un nuevo contacto una vez que ya comience el desenlace de este juicio, de este proceso judicial aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Félix Ismael Rodríguez